¿Qué tal amigos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí estoy para responder a las preguntas que nos han enviado en esta ocasión los miembros del canal para que yo se las responda. Pero antes de eso, os quiero informar de una cosa. Los amigos de socios.com están regalando un Fan Token oficial de la Copa Davis hasta el 23 de noviembre. Y alguno pensará, bueno, ¿qué es un Fan Token? Pues permiten interactuar con el torneo de muchas maneras, participando en la toma de decisiones del torneo, eligiendo el nombre de las pistas de entrenamiento, seleccionar la música que se escucha en las distintas sedes o escribir frases motivadoras a las distintas selecciones en los vestuarios. Además, por si esto fuera poco, los Fan Token Stella Davis permiten conocer en persona a las mayores estrellas del torneo, como estas dos personas que tuvieron la suerte de poder conocer a Carlos Alcaraz en persona. Además, estos Fan Token permiten participar en la rueda de prensa de los campeones e incluso poder hacerles una pregunta. Así que fijaos toda la cantidad de ventajas que tiene tener un Fan Token. Si queréis este Fan Token gratis, solo descárgate la aplicación de socios.com, que es gratis para iOS y Android, antes de la medianoche del 23 de noviembre. Así que no tenéis mucho tiempo. Y elegís David Cap en el menú de equipo favorito. Así que hazlo ya, descárgate la aplicación de socios.com y descubre las ventajas de ser más que un Fan de la Copa Davis. Pues, amigos, como decía, aquí estamos para responder a las preguntas. Nos habéis enviado unas cuantas. Alguna la he tenido que dejar fuera, no todas han podido entrar, como siempre ocurre, ¿no? Pero, perdonadme por eso, pero vamos a ir una por una. Vamos a ver en qué consiste lo que nos habéis enviado en esta semana. Vamos a ver, Manuel Merino. Hostia, está nervioso. Vamos a ver. Manuel Merino. Bueno, hola a todo el equipo de Punto de Break, gracias por tanto y tan buen contenido. Si hiciéramos un ranking como jugadores de tenis a los presentadores de PDB, ¿cómo quedaría ese ranking? A ver, si es de tenis, yo te digo yo que mal, voy a estar muy mal. Vamos, muy, muy mal. Yo creo que en primer lugar estaría Cole, que evidentemente es el que más juega, el que mejor nivel tiene. Detrás estaría quizás Diego, que Diego juega bastante bien, suele decir él. Yo no lo he visto, pero suele decir que juega bastante bien. Quizás Rubén, Magic, Murciego, yo por ahí. Yo me pondría el último porque yo la verdad que soy, como digo, bastante malo. Si es ping-pong, los reviento a todos. Eso ya te aviso, pero al tenis, al tenis me quedé un poquito corto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Un ranking por orden de quién crees que ganará más Grand Slams entre Alcaraz Rune? Sinner y Aliasim. Nos pregunta Michael Arencibia. A ver, sinceramente, creo que Aliasim es el que menos Slams va a coger por ahí. Primero porque la cabeza yo creo que es, el aspecto mental lo tiene perdido frente a todos menos Sinner, diría yo. A tanto Alcaraz como Rune mentalmente los veo un paso por delante de los demás en esta generación. Así que pondría Aliasim número 4. Sí que creo que ganará alguno, pero quizás 1 o 2. Sinner le veo, le veo muchas realmente capacidades para ser campeón de Grand Slams el 10 de mañana. Así que le veo ganando 2-3-4 en la italiana. El único problema que tiene Sinner es el físico, ¿no? Ya sabéis que es un poco de cristal, por lo menos en estas últimas temporadas así lo hemos visto. Pero creo que si está bien, si está fino, yo creo que Sinner puede coger unos cuantos. Y entre Alcaraz y Rune es mi duda. Alcaraz y Rune. Bien, los dos son jugadores que pueden hacerlo bien en pista de tierra matida, los dos pueden hacerlo bien en pista dura, no sé, en hierba tanto, quizás Alcaraz un poco más. Creo que va a estar igualado, creo que puede estar igualado. Los dos tienen opciones de quizás llevarse unos 5 o 6. No sabemos, no sé, lo que se llevará en las generaciones que vengan por detrás, pero quizás 4 o 5 o 6 sí que pueden tener para sus carreras. Así que, Michael, ahí está mi ranking. Vamos con la siguiente pregunta. Pepe Ruzabajo dice, sin rodeos, partido favorito para ti. No vale la final de Wimbledon 2008. Complicado elegir uno solo, ¿eh? Yo, evidentemente, por... Por recuerdos, te diría. Quizás no fue la mejor final de la historia, pero... Yo sigo teniendo un recuerdo muy bonito en mi cabeza de la final del Open de Australia 2017. Fue una auténtica barbaridad lo que se vivió en aquel partido. Fue muy bonito. Ojalá hubiéramos tenido el canal en aquella época, porque, la verdad, levantarse a las 8 y media o 9 para ver el partido fue muy bonito. Y aquí en el canal se hubiera caído el canal. Lugar de Andalucía que te gustaría perderte. A ver, aparte de Cádiz, el sitio de Andalucía que más me gusta a mí siempre es Sevilla. Desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho Sevilla, el ambiente que tiene. Voy casi todas las navidades, suelo ir por Sevilla. Y el resto del año suelo ir varias veces más. Así que te diría Sevilla, aunque Granada también es muy, muy, muy bonita. ¿Cuándo es reunión de la comunidad de Punto de Brea? Y me lo pedís mucho, la reunión de la comunidad. Eso es cuestión vuestra. Que estéis en Madrid en un torneo y hagamos reunión. Lo que pasa es que yo también es verdad que no viajo a todos los torneos. Así que será complicado por ese sentido. Pero si el año que viene, en 2023, quiero ir a Roland Garros y estáis por ahí, pues lo hacéis a ver y hacemos una quedadilla. Sabi Jones, ¿cuáles son los planes de expansión para el canal en un futuro? Realmente no hay planes de expansión. Expansión como tal. Simplemente seguir mejorando el setup. Por ejemplo, el año que viene quiero cambiar los posters. Quiero cambiarlos, que ya la verdad que tienen bastante tiempo. Y cambiarlos, poner alguna cosilla nueva por aquí arriba. Aquí, poner alguna cosilla. Y simplemente mejorar. Quiero poner, mira, me han regalado esto. El stream deck. Voy a poner sonidos a partir de ahora. A partir del año que viene, mejor dicho, en los streams. Pondré sonidos cuando alguien consiga un punto. No sé, pondremos cosas de cachondeo también. Será divertido. Así que eso es lo único. Y alguna que otra sección nueva como esta que ha surgido este año. O sea, quién sabe. ¿Cuál es la...? Perdón. ¿Se puede trabajar de esto de manera estable? No es fácil. Pero, a ver, creo que a nivel medios de tenis somos los únicos. Realmente. Somos los únicos junto con Bea Tenis, ¿no? Pero el combo web más canal solamente lo tenemos nosotros. Además, haciéndolo de manera bastante asidua, ¿no? Es difícil, muy difícil monetizar, siempre lo hemos dicho, una página web, un canal. Hay que echarle mucho trabajo. Pero, como decimos, realmente, el que nosotros podamos estar viviendo, ¿no? Entre comillas de esto, porque al final somos muchos también para repartir y que tampoco los ingresos son una auténtica barbaridad. Pero gracias es sobre todo a vuestro apoyo, a las donaciones. Si no es por eso, no podríamos, ¿eh? O sea, es la verdad, porque si no el canal generaría 200-300 euros y con eso entre 5, pues evidentemente no compensa un poco las horas... Bueno, he dicho lo de 200-300 por decir, pero que no es tanto, ¿no? ¿Cuál es la persona favorita de punto de ver para la comunidad? Eso no es pregunta para mí, eso es pregunta para vosotros, ¿no? Yo creo que puede ser Magic, ¿no? No sé, pero es cuestión de que lo pongáis vosotros en los comentarios. ¿Haréis quedadas más a menudo o solo una por año? Bueno, el problema es que Murciigo trabaja, pues, narrando todo en las semanas, es muy difícil que pueda quedar. Entonces es más difícil. Yo a Cole, por ejemplo, lo suelo ver varias veces más. Este verano he estado con Cole en Huelva y Magic vive en Sevilla lo tengo más a mano. Pero es muy difícil que nos podamos reunir todos y que podamos estar libres sin torneo, sin narrar en la tele o sin hacer algo en el canal. Y eso va a ser el fin del 16 de diciembre en Sevilla. Así que ahí estaremos. Siguiente pregunta. De momento, poca mangla, ¿eh? Pocas preguntas de cachondeo. ¿Qué jugador disfrutas más en una transmisión de punto de veré? Pregunta Darío Rojas. ¿Y por qué? Realmente no es que haya un jugador con el que disfrute más, sino que hay partidos que te gustan más, te gustan menos. Entonces, sí es verdad que en líneas generales los que más he disfrutado, los que mejor me lo ha pasado en el canal durante todo este tiempo, ha sido con los de Carlos Alcaraz. Porque siempre ha pasado algo, no sé. Siempre ha sido muy chulo. Recuerdo el de Siner es brutal. O sea, aquel partido que empezó a las 3 de la mañana y acabamos a las 9, entrando el sol aquí por mi ventana, la de Magic también, fue muy chulo. La verdad que fue una experiencia bastante divertida. Y animó al que no... Voy a dejar en la descripción 3 vídeos del Out of Context de Punto de Break para que veáis el resumen de aquellas 6 horas. Fue brutal. Es muy divertido, ¿eh? Os dejaré en comentarios. Pregunta Rotter sobre tenis femenino. ¿Qué jugadoras crees que pueden detener a Iga's Biontech? Cuando miro los rankings, Iga tiene más del doble de puntos que la número 2. Realmente yo no creo que haya nadie que la pueda ganar. Yo creo que la mayor rival de Sbiontech va a ser ella misma. Ella misma. O sea, me pongo a pensar. ¿Quién es a Valenka? Kory Goff. Iga Kory Goff yo creo que el año que viene va a pegar un paso adelante. Puede que quizás se lleve algún gran slam. Pero en líneas generales Sbiontech es muy regular y es demasiado buena. O sea, es que yo le sigo viendo en el top muchísimo tiempo, amigo Rotter. José Mesegue. Buenas, José. ¿Cuál ha sido el partido del año para mí? Como te decía, al Kraft Sinner. Sin ninguna duda. Es verdad que también está el de Nadal contra Medvedev. Lo que pasa es que se me fue la luz una hora y media y no pude ver casi la mitad del partido. Pero de lo que pude ver a nivel tenístico, o sea, lo que es a nivel tenis únicamente el Siner Alcaraz, para mí ha sido de los mejores partidos de los últimos cinco años. Sí te lo digo. José Mesegue. Lo disfruté mucho. Además tuve la suerte de poder verlo. Eduardo Graña. ¿Qué jugador de la era abierta escoges para salvarte la vida en un único punto? Pregunta divertida, Eduardo. La cosa es que, ¿en qué punto? Sacando, restando. ¿En qué superficie? ¿En tierra? ¿En dura? Voy a hacer uno general y te diré, si es al sake, te diría Kirios, en tanto en dura y en hierba, evidentemente. Y si es al resto, escogería a Nadal en tierra. Y si no, a Jokovic en dura. ¿Vale, Eduardo? Siguiente pregunta, Vanessa Escobar. Dice, tengo dos preguntas. ¿Cómo está ayudando Tony Nadal a Aliasim? La verdad que no entiendo esa combinación. A ver, lo que dijo Tony Nadal en una entrevista es que realmente lo que le está ayudando es a nivel mental. Afrontar los diferentes momentos, un poco a darle ese apoyo, ¿no? Apoyo a la mentalidad para que vaya fortaleciendo esa mentalidad y poco a poco vaya creciendo en ese aspecto. A nivel tenis como tal, para eso está su entrenador, Frédéric Fontaine. Pero lo que es asesoramiento más allá de, por ejemplo, los consejos, ¿no? Que Tony siempre le ha dado a Nadal. Que ya siempre hemos dicho que Tony, más que un entrenador, es un motivador, ¿no? Sin desmerecerle, evidentemente, el aspecto técnico. Pero sobre todo eso, el aspecto mental, siempre ayuda mucho a Tony Nadal. Así que, sobre todo, es más de ese aspecto. ¿Y qué opino de Mandy Murray? Creo que lo hemos comentado en algún directo. No sé si fuiste tú la que nos preguntaste. Creo que Andy Murray ha tenido un año muy bueno. O sea, para un tipo que tendría que estar hace ya cuatro años retirado, para mí todo lo que haga Andy Murray está, pues, de chapó, ¿no? Para felicitarlo. Yo creo que ha tenido un buen año en líneas generales. Podría ser mejor, sí, pero es que, como digo, teniendo una cadera de metal, para mí que Andy Murray siga dando guerra, me parece asombroso. Seguro que nadie del Big 3 o del Big 4 haría lo que hace Andy Murray. Es decir, para jugar siendo el 50 del mundo o el 60 no jugarían. Ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer. Ya lo hemos dicho. Federer no iba a volver para ser el 50 del mundo. ¿Qué él lo haga? Pues, oye, es de mérito. Así que yo, por mí, todo partido de Murray es un regalo. Ojo con esta pregunta. Vamos a ver, DSG. Buenas, José. Voy con dos consultas que tienen en miro a todo el panorama tenístico mundial. Salda a la deuda de mostrar la foto con Tomich y lo acoplado. Ay, madre mía, lo que me vas a obligar a hacer. El acoplado no lo puedo enseñar. No lo puedo enseñar porque me puedo meter en un problema, evidentemente. No puedo decir ni quién es porque es importante a nivel tenístico en España. Pero mira, hay otra foto que es esta. Aquí la estáis viendo. Voy a poner aquí un poquillo más para acá para que se me vea bien. Esta es la foto de fiesta. Ay, Dios mío. Por primera vez ve la luz. Esto fue en Valencia 2015. Me habían invitado a la fiesta de jugadores en el torneo. Era la última edición del torneo de Valencia. Y, oye, entramos allí en la sala. Estaba ahí Tomich. Nos hicimos colegas de él aquella noche. El tipo, yo no sé por él, le caí súper bien yo. O sea, el tipo me acuerdo que me dijo, no te quiero ver la copa vacía en toda la noche. Y cada vez que me veía la copa vacía me venía con Moet Chandon y me echaba... Pero a todo lo que daba la copa yo me pegué una fiesta de champán que flipas. Y fue muy divertido porque hubo una frase. Al final de la noche, Tomich se fue con dos chicas de los brazos, así. Y me... Veríbico, esto os lo juro, que esto es de verdad, ¿eh? Se fue con las dos chicas y me miró y me dijo, yo juego al tenis por esto. Los títulos para Nadal. Eso fue lo que me dijo Tomich aquella noche. Os lo juro, os lo juro que fue así. Y pregunta número dos. ¿Sabe Alexa ya quién es Facundo? A ver, Alexa, contesta a DSG. Facundo es un tío más caliente que el pico de una piramide o que un cartucho de pescaíto frito. Pues ahí queda eso, DSG. Siguiente pregunta de nuestra amiga Patricia desde México. Si Cisipas te pidiera un consejo para la vida en voz de Tony Nadal, ¿qué le dirías? Interesante, interesante. Pues le diría a Estefanos, le diría, Estefanos, deja a tu padre. ¿Por qué no te hace bien? Deja a tu madre. Dales un besito en la frente a los dos. Y vente conmigo que yo soy mejor entrenador y conmigo vas a tener mejores resultados. ¿Lloraste en la ceremonia de despedida de Federer? No. No porque... De hecho, estaba en directo. Yo estaba de vacaciones en Estocolmo. Me había pillado cuatro días de vacaciones. Estaba con un amigo mío, con mi mejor amigo Pablo. Y con la tontería estábamos bebiendo ahí en el hotel. Y dijimos, vamos a entrar en directo un ratito. Y al final nos quedamos el directo entero. O sea, ni salimos. Se nos fue la cabeza. Y no me dio tiempo a llorar, pero sí es verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito. Pero claro, iba yo con dos areucas. Entonces no... ¿Se podrá organizar una reunión en mayo o junio? Dice ella. O sea, como digo, depende de donde estemos, si coincidimos en el sitio y tal, pues nosotros, yo como digo, encantado. No solo de conocerte a ti, sino de hacer una posible quedada con toda la comunidad. David Carrera, ¿qué te pasó en Holanda con los autobuses? No fue con los autobuses, fue con los trenes. A ver, yo trabajaba en Nike, ya lo he dicho, y varias veces por aquí. Y digamos que en una época donde yo estaba un poco tieso, la verdad. Estaba un poco cortito de pasta. Y yo me había mudado, yo vivía en Ámsterdam, pero me había mudado a un sitio que se llama Harlem, que está como a unos 10 minutos, 12 en tren, ¿no? Y no me pagaban el transporte, me lo negaron. Al final eran 130 euros al mes, que hace una diferencia brutal, ¿no? Entre tener menos 130 o tener ese dinero de más. Entonces había veces que el tren no lo pagaba. Entonces yo lo que hacía, había una tarjeta que tú la pasabas al entrar en una estación, la pasabas, y luego donde te bajabas, la volvías a pasar en la puerta de la estación. Y yo a veces, como es un trayecto de 10 minutos, pues no la pasaba por ahorrarme los 3 euros que valía cada billete de ida. ¿Qué hacemos? La cosa estaba chunga, ¿qué vamos a hacer? Y no me pillaban nunca hasta que un día, volviendo del trabajo, me montó en el tren y pasa el revisor. Y digo, ostras, me van a pillar. Y la multa era de 300 euros. Y digo, ostras, me levanté, empecé a andar por todos los vagones, pasando de un vagón a otro, hasta el final pensando yo. Digo, hombre, son 10 minutos de trayecto, que esto dura nada, en lo que el revisor le pide el ticket a todo el mundo. Además, un tren de dos pisos. Digo, seguro que llega al final y no me coge. Bueno, pues yo no sé por qué. El tío me venía siguiendo. Digo, ay Dios mío que me pilla, ay Dios mío que me pilla. Y fue llegar el tren a mi destino y justo se abrió la puerta y entró el revisor. Y yo, claro, yo pegué un salto, salí fuera y digo, aquí no ha pasado nada. Pero estuve a, literal, 10-15 segundos de una multa de 300 euros. Ya no lo hice más, ya no lo hice más. Que luego yo emigramos en Italia, tampoco pagaba transporte, porque nadie nunca pasaba el revisor. Pero esas cosas no se hacen, amigos, que os cae la multa. Atlético por el mundo. Buenas, José. ¿Quién crees que acabará con más Grand Slams? No leo Rafa. Sinceramente, creo que va a ser Djokovic. Creo que Rafa va a sumar alguno más. Tiene 22, yo creo que puede alcanzar 23 o 24. En Roland Garros, donde más opciones tiene, creo que puede ganar uno o dos más allí. Sinceramente, creo que puede acabar, creo que es factible pensar en 24 para Rafa, pero es que creo que Djokovic, que desde el 2015, viene casi a dos por año de media. Yo creo que Djokovic, el año que viene, se puede llevar dos, tres. Fácil todavía. Y yo a Djokovic le veo todavía para tres, cuatro años más. O sea, es que yo creo que Djokovic, si no alcanza los 26, 27, yo creo que será raro. O sea, yo creo que realmente puede acercarse a los 30. Fijaos, ¿eh? Para el Mundial, yo diría Argentina. Me la juego con Argentina. Ojalá que sea España, pero si no, la verdad, me haría ilusión por Argentina. Y la última, de nuestra amiga Mari Ate, pregunta a Cotilla, ¿qué pasó con Feliciano López? Realmente no pasó nada. Simplemente que, ya sabéis cómo es este mundo de los tenistas, que haces una noticia que no le gusta demasiado, que fue Feliciano López es el tenista inactivo con más derrotas, ATP, y simplemente por eso se enfadó y no se bloqueó en Twitter, simplemente. Ya está. No hay mucho más y no le seremos bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, amigos, hasta aquí. Hasta aquí la charla con vosotros. Hasta aquí las respuestas a vuestras preguntas. La siguiente vez, la siguiente ocasión, la vamos a hacer ya para Australia. Quizás en la previa de Australia. No sabemos todavía quién, si va a ser Monciego, si va a ser Raquel, si va a ser Col, Diego... Bueno, uno de ellos se pasará. Así que cuando volvamos a abrir el consultorio en la pestaña de comunidad, todo el mundo a enviar vuestras preguntas y nosotros encantados de responderlas. Amigos, un abrazo. Nos vemos en más vídeos estos días. Hasta pronto. Chao. Chao.